El día, el fin de semana, salieron tres jóvenes a buscar cotorreo, salieron a buscar diversión, salieron por entretenimiento y lamentablemente se encontraron con una trágica noticia. Se accidentó un auto con tres personas cuando venían de un baile y cayeron en un canal de riego. Las esperanzas de encontrar con vida a Giselle Yarelli se han reducido luego de que bomberos de Chojoa localizaron dos prendas de su propiedad que utilizó para asistir al baile del Taste del Río Mayo el domingo anterior. Muy cerca del canal de riego, donde cayó la camioneta Explorer de modelo reciente, se encontraba un suéter negro y un tenis que traía puesto la joven de 18 años de edad residente de la colonia López Nogales. Allá en Echojoa. La madrugada de lunes, dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada al caer la camioneta en la que viajaban a las aguas del canal Otero, sobre el camino de terracería que conduce de Villa Tres Cruces a Las Guayabitas. Un terreno que conocemos bien, amigos del auditorio, y sí es un canal que tiene su cierta profundidad. Las víctimas fueron identificadas como Saúl, de 23 años de edad, vecino del poblado de Bacobampo, y Karen, de 19 años de edad, quien tenía residencia en la comunidad de Las Guayabas, allá en Echojoa. La persona que se encuentra en calidad desaparecida se llama Giselle Yarelli, de 18 años de edad. Reinaldo Amarillas, Mesa, comandante del Cuerpo de Bomberos, recordó que los jóvenes perdieron la vida cuando transitaban sobre el camino de terracería que conduce de Villa Tres Cruces hacia el poblado de Las Guayabitas, precisamente. Las personas que viajaban a bordo de una camioneta pick-up cayeron en las aguas de un canal de riego llamado Canal Otero, que se encuentra a la altura del pueblo Los Guayparines. Los hechos sucedieron a la 1.30 de la madrugada, ya del día lunes, y en este percance resultó lesionado el dueño de la camioneta Forexplorer, el cual aparentemente habría prestado su unidad a su amigo para que él condujera, fíjese. Personal de servicios de bomberos del municipio de Echojoa y socorristas también de Guatabampo, siguen este martes o siguieron este martes con las labores de búsqueda para recuperar el cuerpo de la joven de tan solo 18 años de edad. Desde el día del accidente, las labores de búsqueda del cuerpo de la joven se intensificaron con el apoyo de elementos del cuerpo de bomberos del municipio de Guatabampo. Este tipo de accidentes suelen presentarse en estas fechas, debido a que inicia el periodo de riego en el Valle del Mayo, donde fluye abundante agua por los más de 1.500 canales que existen allá en el municipio de Echojoa. Tenemos la seguridad en un 90% que el cuerpo de la joven permanece en las aguas del canal de riego por haber recuperado una sudadera y también un teni. Esperemos en Dios que la localicemos muy pronto, declaró el titular de los bomberos del municipio de Echojoa. Y es que aseguró que, de acuerdo con recientes experiencias, han tardado hasta 12 días para recuperar los cuerpos, amigos del auditorio. Es un desgaste físico muy fuerte para los bomberos, pero estamos al 100 para localizarlas, dijo el comandante Amarillo. Salieron de fiesta, salieron a pasar un rato agradable, dos jovencitos y dos jovencitas, iban a un baile al Taste de Navojoa, todo iba perfectamente bien. Los cuatro jóvenes salieron con la bendición de sus respectivas familias, e iban como cualquier otro baile, como cualquier otro día de cotorreo, se dirigieron a Navojoa y de pronto le dice el jovencito que iba acompañando al dueño de la camioneta que se la prestara porque él quería manejar. Una de las jovencitas vivía en las guayabitas, ahí en donde iban a dejarla precisamente, pero de pronto se pierde el control del volante y terminan en el canal. Viajar o circular por la orilla de los canales es sumamente peligroso, amigos del auditorio. De pronto los caminos están en muy malas condiciones. Ese camino yo lo acabo de cruzar, hace como un mes y medio lo estaban raspando, pero mal tardan en rasparlo cuando al rato ya están en las mismas condiciones. Son caminos que están llenos de polvo también que impiden la visibilidad y sobre todo a la una y media de la mañana, ahí en Echojoa, si usted conoce perfectamente bien ese sector, ya empiezan a registrarse caídas de neblina. Estos bancos de neblina que también te impiden la visibilidad, ni siquiera a dos metros de distancia, ni a tres metros de distancia, así de densa, así de fuerte son las neblinas por allá, por aquellos rumbos. Cayó el carro, cayó la camioneta en las frías aguas de este canal. Un joven, el dueño de la camioneta, que resultó fuertemente lesionado, alcanzó a salir. Sin embargo, en el lugar de los hechos encontraron dos cuerpos de las personas que lo acompañaban y una tercera persona, que también iba precisamente en esa camioneta, una jovencita de tan solo 18 años de edad, actualmente se encuentra en calidad desaparecida.